Está el tema de las pruebas y está el tema de los insumos que necesitan los médicos para protegerse en su labor interactuando con las personas que ya portan el patógeno. Si usted creía que la política dominicana se iba a detener por lo que estamos viviendo actualmente, al igual que el resto del mundo occidental, pues debo decirle que se ha equivocado. Y es que nada más y nada menos, Ramfis Trujillo ha sido el primer político de la oposición, si cabe el término, en enfilar sus cañones hacia el gobierno ante la forma en que el Estado está manejando actualmente esta crisis sanitaria, si cabe el término. Pero no todo se da de forma lineal y acá en Impolíticamente Correcto vamos a analizar el comportamiento de Ramfis Trujillo en un contexto muy delicado de la vida nacional, porque podría ser incluso que de sus declaraciones se desprendan cosas que el mismo Ramfis Trujillo no se espera y no imagina. Tanto Leonel Fernández como Luis Abinader, el mismo Gonzalo Castillo, pues se han manifestado en torno a lo que está viviendo República Dominicana en este momento. El mismo Leonel ha grabado varios videos haciendo exhortaciones y sugerencias al gobierno de cómo podría manejar las cosas. Y Luis Abinader es... Podríamos decir que Luis, aunque no ha dicho algo categórico, al menos no está pues agitando, etc. o haciendo una labor de oposición propiamente dicho. Y cuando los grandes de la oposición, pues digamos que se recogen, entonces emerge la figura de Ramfis Trujillo diciendo que, preguntándose sobre el Fondo de Emergencia del gobierno. Yo no sé si ustedes recuerdan un préstamo que le solicitó República Dominicana a uno de estos organismos crediticios internacionales, ya sea el Fondo, el Banco Interamericano. No tengo ese dato preciso al momento. Pero hubo un préstamo que solicitó el Congreso a uno de estos organismos y que era básicamente para construir un fondo para emergencias. Le hace un ciclón, le hace un terremoto o le hace una pandemia como la que estamos viviendo a este segundo. Pues Ramfis precisamente ha comenzado a preguntarse, ¿dónde rayos está el dinero de ese fondo? Pues bien, la pregunta es pálida, pero una respuesta inmediata que se le podría dar a Ramfis Trujillo es, caramba, ese dinero aún no se ha utilizado fulano porque no se ha determinado que a este segundo sea necesario. Pero está el tema, obviamente, de las mascarillas, por un lado. Está el tema de las pruebas y está el tema de los insumos que necesitan los médicos para protegerse en su labor interactuando con las personas que ya portan el patógeno. Y esto sí es muy delicado. Pero Ramfis no se ha percatado de que, a menos de que sus críticas puedan ser aterrizadas, valederas, hay un aspecto político que está totalmente descuidando. Y lo dije al principio en un dato que tiré para que, precisamente, usted, siendo inteligente, vaya atando los cabos. Aparentemente, a Ramfis Trujillo, sus asesores no le están haciendo bien el trabajo, o los despidió o los mandó a trabajar desde sus casas. Y esto ha afectado la calidad del trabajo de ellos. Y digo esto por el hecho de que, si tú eres un político de oposición y estás viendo en un contexto determinado que el consenso de la crítica o el comentario de la oposición se basa en términos blandos, dado lo que está ocurriendo, obviamente. Si tú ves que tus colegas de la oposición no se atreven a enmendársela, la plana, por así decir, al gobierno, lo primero que tú tienes que hacer es decir, caramba, espérate, por algo es, espérate, déjame yo, yo no sé por qué Leonel, que estaba tan agresivo, y Luis, que estaba tan decidido, de repente se han replegado, caramba. Ese es el primer cuestionamiento que tienes que hacerte, Ramfis. Porque esas críticas que tú hiciste, independientemente de que tengas una preocupación genuina como ciudadano, tienen también un componente político que muchas personas, incluso, obviamente, elementos en la sociedad civil adversos al gobierno, podrían tomarlo como que tú estás siendo oportunista, como que estás queriendo pescar en río revuelto. Y a ti no te conviene en lo absoluto crear ese tipo de percepción. Por el hecho, de entrada, de que ya tienes, según la Junta Central Electoral, un impedimento para ser candidato. Ese es un fuerte obstáculo que tú tienes en aras de llegar a tener esa nominación a candidato presidencial, que es la primera puerta a la presidencia de la República. Pero lo segundo y más interesante, Ramfis Trujillo, es que le estás haciendo el trabajo a la oposición, viejo. Es decir, a ver si tú entiendes. Al momento que tú emites esas críticas y apuntas al tema de los fondos que hay para situaciones de emergencia, al tema de la escasez de mascarillas y al tema de la prueba gratis, que por cierto, ya muchos elementos en la sociedad dominicana están sumando voces para que el gobierno de alguna manera le meta la mano al costo de estas pruebas. Pero Ramfis habló específicamente, siendo ya justos con él, de una prueba molecular cuyo resultado tarda unos 45 minutos en emitirse. Es decir, la persona que se somete a dicho procedimiento tiene la oportunidad de saber en 45 minutos si es positivo o negativo con el patógeno, lo cual suena muy interesante. Habría que ver, Ramfis, qué tanto cuesta esa prueba. Porque si la que conocemos, que es la que te van a hacer a tu casa, una persona con un traje, etcétera, con una pistola, si esa prueba cuesta 4,300, 5,500 pesos y se da en un periodo mayor a 45 minutos, tenemos que suponer que la de 45 tiene que costar mucho más. Lo cual podría indicar que quizás incluso esa sugerencia que tú estás haciendo, muchos podrían decir que tú la haces de forma mal intencionada porque sabes que no hay forma en la que el gobierno pueda meterle guante a eso. Y miren, cuando dije no hay forma, miren la seña que hice para acá, ¿no? Se ve bien en la pantalla. Pues bien, Ramfis, tú le estás haciendo el juego a la oposición con todo eso. Te estás quemando, viejo. Le estás pichando el juego específicamente a Leonel Fernández, que ha sido hasta hace poco, y quizás lo siga haciendo luego de esto, el enemigo más acérrimo que tiene Danilo Medina políticamente hablando, incluso mucho más allá que el mismo Luis Abinader, porque obviamente en la relación Leonel-Danilo hay muchos elementos de vida que Danilo no tuvo con Luis Abinader, y eso hace que Leonel sea el opositor político que más mella le hace psicológicamente a Danilo por la relación que tenían ellos. Entonces, Ramfis Trujillo le estás pichando el juego a Leonel Fernández. Es como que si Leonel se plantease desde su casa, caramba, estoy obligado ahora a mantener un tipo de crítica o comentario enteramente pacifista, enteramente noble, enteramente, digamos, qué sé yo, afable de cara al pueblo. Tengo que hacer relaciones públicas con lo que digo, pero la crítica de la oposición hace falta. Pero caramba, no la puedo asumir yo, porque se ve feo. ¿Quién lo va a hacer? Y de repente, Leonel haciendo zapping en la televisión, qué sé yo, en el cable, se encuentra con estas declaraciones de Ramfis Trujillo acabando con el gobierno. Bueno, ustedes saben lo que dice Leonel. Oh, bingo, me saqué la loto. Ramfis le está haciendo el trabajo de gratis. Y voy más lejos. Algunos podrían comenzar a decir que eso no fue de gratis, que simplemente Ramfis se transó con Leonel y le está haciendo un trabajo, un dirty job, como dicen por ahí, un trabajo sucio. Miren que lo digo hoy. Miren, comiencen a leer en internet y se van a encontrar entre comentarios y comentarios por ahí a alguien diciendo Ramfis se le está pichando a Leonel. Yo conozco la psicología del dominicano, señores. Ahora, aparentemente Ramfis, que ha vivido toda su vida en la diáspora, en el exilio, le hace falta un poco empaparse de la cultura dominicana para que sepa cómo es que funciona la psique del dominicano. Ramfis Trujillo no puede permitirse este tipo de deslices tan, digamos, tan novatos. Me parece a mí que en el contexto, en el nivel de situaciones que él está colocando su nombre, tiene que saber que es un juego de grandes ligas. Muchas personas dicen, han aseverado que Ramfis Trujillo se pasea intelectualmente a Leonel Fernández. Eso no sé, no me queda claro. Hay personas también que dicen que Ramfis Trujillo tiene incluso más vuelo en temas de actualidad que Leonel. Bueno, pues caramba. Amén. Qué bueno. Yo aplaudo eso por si algún día llega a ser presidente, pues que lo ponga a disposición del país. Pero otros, un poco más negativos, dicen que Ramfis Trujillo, digamos, que se apalanca en su apellido. Ah, bueno, eso yo no lo sé. Eso a mí no me queda claro, señores, tampoco. En el sentido de que no podemos, digamos, minimizar, no podemos subestimar al individuo. ¿No? Porque ese proceso de subestimar en la política, históricamente hablando, nos ha salido muy caro. Se subestimó a Adolf Hitler y ya ven ustedes lo que pasó. Se subestimó incluso al mismo Leonel Fernández en el año 1994, cuando fue vicepresidente o candidato vicepresidencial de Jan Bosch. Y se subestimó también finalmente en el 96, cuando siendo candidato del PLD, llegó a ser presidente de la república. Así que, en lo particular, no soy un fanático de subestimar a la gente. Ahora bien, lo que sí me queda claro, y no está en duda, es que estas críticas de Ramfis, por el hecho de que le pichan el juego a sus colegas, ¿no? O a sus colegas de la oposición, pues simplemente tenemos que llegar a la conclusión de que las mismas no son más que unas declaraciones que le restan a Ramfis. Pues políticamente hablando, debió, me parece a mí, asumir ese discurso, ¿no? Como sumarse al tema de buscar la forma de, digamos, de contribuir con el pueblo dominicano en este momento tan delicado. Claro, ojo con esto. Las críticas que él hace al gobierno no es que sean desaterrizadas. Estoy planteando que en términos funcionales a nivel político, quizás para sus propios intereses, no fue lo más idóneo. Si te gustó el contenido, el análisis, simplemente suscríbete si no lo has hecho y comparte estos contenidos en todas tus plataformas sociales. Con eso es más que suficiente para que apoyes una forma diferente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente correcto. La visión de Aneudi Santos. La visión de Aneudi Santos.